Hey coders, el día de hoy les voy a enseñar cómo desplegar un proyecto de Node.js y PostgreSQL en un servicio gratuito llamado Render.com Este servicio es bastante fácil de desplegar porque solo nos pide que creemos una cuenta en GitHub y a partir de allí ya podemos colocar los comandos para desplegar y además que nos permite crear la base de datos también de una forma bastante sencilla simplemente dando unos clics y obteniendo una URL para poder conectarnos Este ejemplo es bastante básico, pero para aquellos que quieran saber cómo se despliega un proyecto de Node gratuitamente con una base de datos de PostgreSQL, eso les puede servir Así que si les interesa, pues vamos a empezar Muy bien, vamos a empezar Lo primero que voy a hacer es crear un proyecto desde cero en Node y luego vamos a aprender a subirlo en Render y haciendo algunas modificaciones Primero vamos a venir aquí en nuestro escritorio y vamos a crear una carpeta nueva En mi caso el proyecto lo voy a llamar Node.js-Render-Tutorial Y vamos a arrastrar esta carpeta dentro de nuestro editor de código A partir de aquí vamos a inicializar un proyecto de Node Para poder hacerlo simplemente abren una terminal en su editor Y una vez abierto el primer comando que vamos a ejecutar es el comando npm init-y Esto lo que va a hacer es crear un package.json que le va a servir para poder listar las dependencias o módulos que este proyecto necesita De hecho es muy importante esto porque aquí vamos a tener todos los paquetes que necesitamos instalar en producción O cuando lo subamos a la nube Entonces el primer paquete que voy a instalar va a ser Express Así que voy a decir en fin install express Y damos un enter Ok Express es un framework de backend No tienen que usar esto, pueden utilizar cualquier otro módulo Fastify, Nessies Y al final el resultado es el mismo Entonces una vez tengamos esto lo que vamos a hacer ahora es ejecutar nuestro proyecto importando el módulo Vamos a crear ahora un nuevo archivo aquí en la carpeta que se llama por ejemplo index.js Y vamos a importar Express Para importarlo tengo dos sintaxis Una que es require en Node Y la otra es import y export Vamos a estar utilizando la última que son los import y export Entonces vamos a venir en el package.json y voy a decirle que aquí Debajo de main por ejemplo voy a escribir type module Para decirle que voy a estar utilizando los módulos de Edmascript 6 Entonces en index voy a importar Express Le digo voy a importar Express from Express Y una vez tenemos importado el módulo vamos a ejecutarlo Y esto me va a dar un nuevo objeto al cual voy a llamar app Este app de aquí lo que nos va a permitir hacer es ejecutar un servidor Así que voy a decir app quiero que escuches O quiero que el servidor se ejecute en el puerto 3000 Y una vez se ejecute quiero que muestres un mensaje que diga server on port 3000 Listo Con esto ya tenemos un servidor básico Vamos a ejecutarlo Para poder hacerlo simplemente le digo Node entra, bueno ejecuta index.js Y ya con esto me dice server on port 3000 Si yo abro un navegador y escribo por ejemplo localhost 3000 Pueden ver que me dice no puedo obtener la ruta inicial Pero esto es bueno porque significa que nosotros estamos Haciendo una petición al servidor y me está respondiendo algo De hecho aquí no me da ningún dato Pero es lo que por defecto responde express cuando consultamos un servidor vacío Ahora una vez tenemos esto vamos a crear una ruta básica Vamos a venir aquí y le digo ok Vamos a cancelar con control c el servidor Ok Aquí desde la terminal Y vamos a crear una ruta inicial Le digo app quiero que escuches Cuando pidan la ruta inicial Quiero que respondas Vamos a colocarle aquí Quiero que respondas con un mensaje que diga por ejemplo Hello world Ok Entonces cuando pide la ruta inicial Ahora si me va a responder con un texto Vamos a verlo Voy a abrir aquí la terminal Le digo lo mismo Node index.js Y si yo refresco Ahora me dice hello world Ok Entonces ya está respondiendo algo Y de esta forma podríamos ir continuando Con el desarrollo del backend Ahora vamos a prepararlo para producción Cuando vamos a estar desplegando este proyecto en render Aparte de tener una cuenta en render También tenemos que configurar nuestro proyecto para poder subirlo Entonces vamos a ir por pasos Primero vamos a abrir aquí en render.com el dominio Ok Para aquel que no sepa Render.com es un servicio de platform as a service Es decir podemos empezar a subir aplicaciones Sin la necesidad de que nosotros lo configuremos Simplemente vamos a tener en nuestro repositorio de github Lo seleccionamos desde este servicio o plataforma Y a partir de aquí se va a desplegar por si solo todo el proyecto En la práctica simplemente vamos a tener que seleccionar el repo y ya está Pero internamente esto lo que hace es crear un contenedor Coloca nuestro código dentro de ese contenedor Y lo ejecuta de forma aislada Pero bueno en realidad no necesitamos saber todo eso Simplemente necesitamos saber los pasos para poder desplegarlo Entonces registrarse es gratuito Tiene planes gratuitos Simplemente se registran No pide confirmación de cuenta y nada de eso Simplemente necesita un correo Vamos a venir aquí entonces donde dice sign in en mi caso Pero si ustedes no están registrados Vienen aquí donde dice get started Y le va a pedir por ejemplo su información Ok, regístrense Entonces en mi caso voy a registrarme con github Simplemente voy a dar aquí github Y voy a loguearme y luego continuamos Ok, aquí ya estoy en mi cuenta de render Y como pueden ver hay varias formas de desplegar proyectos De hecho entre las cosas que provee render.com Es desplegar sitios estáticos Los sitios estáticos son todos estos archivos que al final son producidos por estos frameworks Que por ejemplo de frontend como React, Angular, Vue, Svelte y demás Que al final simplemente producen archivos que no cambian Por ejemplo los HTML, CSS, imágenes y demás Esto lo pueden desplegar aquí Luego también tienen otros servicios de backend Le llama web services pero básicamente son aplicaciones de backend Cualquier aplicación de backend con algún framework puede ser desplegado aquí Luego también tiene redes privadas O también tiene la posibilidad de ejecutar código en segundo plano Digamos si tienen un bot o algo así Luego también pueden crear código que se puede ejecutar a partir de determinado tiempo Son como las funciones que ustedes suben en servicios serverless Que se ejecutan después de determinado tiempo Poder SQL también tiene la forma de crear base de datos de Postgres También tienen forma de crear base de datos de Redis Y bueno en realidad son las únicas bases de datos que soporta Pero bueno si ustedes quieren utilizar una base de datos que está en otro servicio Por ejemplo AWS, MongoDB Atlas o cualquier otro servicio Pues pueden también unirlo a Render sin ningún problema Simplemente con la URL o dirección Ok entonces vamos a subir aquí un proyecto Vamos a decir voy a subir un web service Entonces le digo new web service Y aquí lo primero que me pide es seleccionar el repositorio Aquí por ejemplo solamente tengo estos repos pero voy a añadir uno más Simplemente diciéndole conectar cuenta Pero antes de hacer esto necesitamos subir nuestro proyecto a GitHub Entonces voy a venir aquí en mi proyecto y voy a decirle aquí voy a abrir la terminal Y vamos a crear un repositorio de GitHub Voy a decir git init Y doy un enter Esto lo que va a hacer es seleccionar los repositorios O mejor dicho los archivos a subir al repositorio Que como pueden ver está seleccionando 436 Que realmente no necesito todo esto Porque la carpeta node-modules no debe subirse Entonces voy a crear un nuevo archivo que se llame .gitignore Y aquí le digo no vas a subir la carpeta node-modules Esto se queda aquí Ok entonces ahora todo esto va a disminuir a 4 archivos simplemente en mi proyecto Que son estos de aquí Listo entonces con eso de allí Pues ya podemos cerrarlo y le digo aquí Ok vamos a crear un nuevo repositorio git add punto Y con esto si escribo git status Vamos a ver git status Pueden ver bueno en este caso Git add espacio punto Ok ahora si git status Pueden ver que allí están los archivos que van a ser subidos Están en verde Ahora cuando nosotros subimos el proyecto es muy importante entender Que cuando vamos a ejecutar nuestro proyecto en la nube Por lo general los servicios de la nube no lo ejecutan con el comando Node-index.js Si no esperan que tenga un comando start Entonces vamos a hacerlo Aquí en script voy a decirle voy a crear un comando start Y este comando start va a ejecutar por mi node-index.js Listo entonces ahora si si escribo git status Allí hay un archivo que no he añadido Que ha sido modificado Vamos a darle git add punto Git status nuevamente Y ahora si están todos los archivos con los últimos cambios que voy a subir Listo vamos a escribir entonces git commit Guión m Y vamos a colocarle aquí first commit Ok Entonces de esta forma ya tenemos nuestro proyecto con un commit De hecho si yo escribo git log Vamos a ver el commit que acabo de hacer Listo entonces con esto si yo quiero subirlo a render Primero tengo que subirlo a github Entonces vamos a ir en nuestra cuenta de github Entren en su propia cuenta Y ven aquí en este más que tienen En este botón de más Denle nuevo repositorio Y aquí les va a pedir un nombre Por ejemplo voy a colocar en mi caso Render node tutorial Y aquí les va a pedir que coloquen si es público o privado Como ustedes van a tener proyectos de backend Probablemente van a ser privados Así que vamos a colocarlos en privado Aunque cualquiera de los dos puede ser sin ningún problema Vamos a darle crear repositorio Esto de aquí va a crear un repositorio en blanco Y vamos a empezar a subir nuestro proyecto aquí Entonces como yo ya tengo un proyecto existente Vamos a coger esto de aquí Le digo git remote dot origin Vamos a venir a nuestro código Vamos a pegarlo aquí Listo ahora nuestro repositorio Va a ser subido a esta dirección En mi proyecto de github Y lo siguiente es subir el proyecto Ok aquí también nos coloca un comando para renombrar No es necesario realmente Simplemente necesitamos subir el proyecto Entonces aquí por ejemplo yo tengo la rama master Si ustedes tienen main aquí Escriban lo siguiente Van a escribir git push origin Y el nombre que tenga aquí su rama Por ejemplo de nuevo en mi caso mi rama es master Así que yo voy a escribir master Pero si ustedes tienen main escriban main Si tienen dev escriban dev Y así Ok entonces en mi caso dice master allí Voy a decirle sube la rama master Y listo con esto si yo refresco aquí Pueden ver que ya está el proyecto subido en mi github Ok entonces ahora vamos a empezar a seleccionar este repositorio Desde nuestra cuenta de render Vamos a venir allí Y tenemos que decirle aquí donde dice configurar cuenta Pueden ver que me permite subir tanto repositorios de gitlab Como de github Para aquel que no sepa gitlab es una alternativa a github Pero bueno vamos a darle aquí configurar cuenta Voy a escoger mi cuenta Y simplemente voy a escoger aquí donde dice seleccionar algunos repositorios Como pueden ver hay una opción que dice seleccionar todos los repositorios Esto no es muy práctico Al final van a tener digamos render va a tener acceso a todos los repos Mejor seleccionen los que necesiten nada más Y en mi caso voy a escoger aquí render Vamos a ver Y bueno aquí dice render no tutorial Que es el que acabo de crear Ok Listo con esto ya tenemos nuestro proyecto Y si yo le doy a instalar Lo único que estoy haciendo es permitirle a render que tenga acceso a ese proyecto De hecho aquí pueden ver lo que está listado ahora Dice render no tutorial Ok Entonces vamos a darle conectar Y ya con esto me pide el nombre del proyecto que va a crear en render Por ejemplo yo lo voy a llamar de igual forma render fast tutorial Luego me dice en donde va a ser desplegado Por ejemplo pueden coger cualquiera de estas opciones Ok Luego me dice si voy a desplegar una rama en específico Solo tengo master así que voy a darle master Luego el directorio raíz El directorio raíz es para ver en donde está el código realmente Si nosotros tenemos que hacer por ejemplo un build Pero bueno en mi caso esto es opcional Él va a tomar el código desde el inicio El runtime o en este caso el entorno para ejecutar el proyecto va a ser node Pero también pueden ver que está el mismo docker, elixir, node, python y demás Si ustedes están usando un proyecto en un lenguaje que no es node o lo que están aquí Simplemente utilicen docker y pueden desplegarlo también Luego tienen un comando build Que es para poder ejecutar el proyecto o hacer un build Esto es muy útil por ejemplo si utilizan frameworks como NES Que NES por ejemplo pide que ejecuten npm run build para compilar el primer proyecto Bueno pueden hacerlo aquí Pero bueno en mi caso no lo necesito Porque yo ya tengo el proyecto en javascript solamente Y luego lo siguiente si voy a el comando que voy a iniciar Por ejemplo aquí pueden ver que Bueno en este caso render si me permite ejecutar node Pero recuerden que yo había creado un comando llamado npm start Así que vamos a llamarle npm start Y ya está, luego aquí me permite seleccionar los recursos Pueden ver que los planes van desde 7 dólares a más En realidad esto de aquí solo lo van a necesitar Si van a añadir un montón de digamos funciones que computen Pero en nuestro caso no necesitamos tanto Así que vamos a darle el gratuito Que es 512 de RAM Con 0.1 de CPU Y bueno vamos a colocarle aquí crear web service Ok Ok aquí hay un error El build command Creo que el build command si pide algo En nuestro caso no lo necesitamos Pero bueno vamos a darle por ejemplo npm run build Ok Y ya está vamos a darle crear web service Es un poco extraño que me pide el build Cuando realmente no hace falta en todos los proyectos Ok el comando build ha fallado Como les mostré Ok entonces vamos a modificarlo nuevamente Ok vamos a venir aquí en settings Y lo que podemos hacer por ejemplo Aquí en el momento de que se despliegue Con este comando por ejemplo para Ejecutar en el director de raíz Cuando tu nueva versión de código es cambiado Ok Esto no lo necesitamos Vamos a cambiarlo con algo más sencillo Por ejemplo un echo Y algo que diga entre dobles comillas simplemente Esto es para que cuando haga el build No ejecute ningún Digamos tenga un comando que si funcione Y no de error Pero bueno es un poco extraño que me lo pida Aún así bueno es la forma en la que se puede solucionar fácilmente Vamos a ver si aquí está desplegando Vamos a ir en eventos Ok ahí está desplegando nuevamente Vamos a venir aquí Y pueden ver que ahora ya no ha dado error con el build Es de nuevo algo atípico que nos esté pidiendo ese comando Si o si Aquí me dice ejecutando echo Luego hace la ejecución de node Con mpn start y ya estaría Vamos a ver que aquí que es lo que falta Ha fallado el script start Vamos a ver por qué Node index.js Ok no puede encontrar el paquete express De hecho lo que al parecer no hace render Es la instalación de node modules Entonces voy a instalarlo yo mismo Ok probablemente sea Entonces este asunto Por lo general otros servicios de la nube siempre le colocan Ejecutan el mpn install por defecto Porque es algo típico Pero bueno aquí en el build vamos a añadirlo en todo caso Le digo aquí el start command Ok cuando vas a hacer el build voy a decir Le vas a ejecutar el mpn install Y luego vas a ejecutar el mpn start Y ya estaría Ok ahora si Vamos a darle save changes De nuevo es bastante raro que nos pida Que nosotros ejecutemos los mismos comandos Por lo general siempre se reconoce La aplicación que estás utilizando Y se utilizan el comando para instalar los módulos Que necesite cada proyecto Pero bueno vamos a de nuevo en eventos Este es el tercer deploy Ok aquí están los fallidos por ejemplo Y bueno si ven en deploy ahora si Yo tendría que ejecutar primero el mpn install Ok aquí si vemos este mensaje De hecho pueden ver que aquí me dice Que se ha añadido 58 paquetes y demás Y luego ya está ejecutando el despliegue Que sería el mpn start Ok como pueden ver aquí ya se está desplegando Aquí ya me dice el comando Node index.js 0x3000 Y si vemos aquí me dice tu servicio Ya está en vivo Entonces si yo vengo aquí en esta dirección Que dice render-faztutorial Onrender.com Vemos aquí el texto hello world Pero este es básicamente el proyecto De backend Y ya estaría Ahora si ustedes quieren hacer modificaciones Es tan fácil como venir aquí en su proyecto Y le dicen por ejemplo No es hello world Es en español Es hola mundo Guardan Y simplemente hacen otro push Es decir git status Ahí está el archivo modificado Pueden decir git commit O bueno git add punto primero Luego git commit Y colocan un texto Por ejemplo Index modificado Y pueden decir git push origin master Nuevamente Y como lo suben a github Y github es el que está siendo leído por render Si venimos aquí en events Pueden ver que aparece inmediatamente otro despliegue Simplemente con ese push Es decir se está haciendo el nuevo cambio De hecho aquí pueden ver el nombre del commit Index modificado Listo Ahora en nuestro caso También no siempre vamos a necesitar Colocar código de backend Sino también conectado a una base de datos Así que vamos a añadir también una base de datos Para que aprendan como se hace Entonces aquí vamos a venir en dashboard Y aquí pueden ver que tengo el servicio de node Que se está desplegando Vamos a venir aquí en new Y pueden ver que puedo seleccionar los otros servicios Que ya les había mostrado al inicio Vamos a coger ahora una base de datos de postgres Pueden utilizar redis o cualquier otro proyecto Pero en nuestro caso vamos a coger postgres Vamos a colocarle un nombre Vamos a llamarle por ejemplo My postgres test por ejemplo Este es el nombre del proyecto nada más Luego aquí si van a colocar el nombre de la base de datos Aquí pueden colocarle por ejemplo No lo sé Ecommerce DB Luego un usuario Vamos a colocarle Si no lo dejamos así vacío Va a colocar un usuario aleatorio O podemos seleccionarlo Voy a coger fast Una región Lo mismo En donde va a estar desplegado la base de datos Una versión de postgres Aquí las disponibles Y ya estaría Incluso también pueden colocar un API De datadog Para que puedan ver los logs Que va lanzando la base de datos Pero bueno Esto lo voy a tratar en otro video Para el login También es otro tema que me falta Y bueno ya está Con esto estaría nuestro proyecto También nos permite un plan gratuito Le damos en create database Y listo Con esto ya está creando una base de datos Como pueden ver aquí están los parámetros Que le he dado Y lo importante de entender aquí Es cuando nosotros creamos Esta base de datos Él nos da todos los parámetros Para conectarnos El usuario Nosotros lo hemos seleccionado La base de datos también El puerto Por lo general O por defecto Siempre en postgres 5432 El hostname Es esta dirección O dominio Y la contraseña Nosotros no la hemos generado Pero la base de datos Lo va a generar O mejor Yo este servicio Lo va a generar por nosotros Luego Hay dos partes muy importantes Que se llaman Internal database URL Y external Si ustedes quieren conectarse Desde este postgres En otro computador Por ejemplo Su computador personal Utilicen este de aquí Que dice External database URL Que es una dirección de postgres Donde está tipeado Su usuario Con su contraseña Su usuario Con su contraseña Arroba el host Y luego El puerto O el dominio entero Es decir El nombre del dominio Donde está ejecutado Con la base de datos Ok En nuestro caso Como el proyecto de backend Está en este mismo servicio Vamos a utilizar El internal database URL Es decir Esta dirección de aquí Ok Vamos a copiar esto Y ya estaría Con esto ya podemos conectarnos Entonces De hecho aquí Algo adicional Es que también pueden colocar Las direcciones IP Que quieren permitir Por defecto Está el 0.0.0 Slash 0 Que significa que cualquiera Puede conectarse A esta base de datos Pero ustedes también pueden Colocar aquí direcciones De otros backends O otros servidores O su propia IP Si quieren que tan solo Esa dirección se conecte Y ya pueden quitar esta Ok Pero bueno Vamos a copiar Este internal database URL Y vamos a venir En nuestro código De hecho Y así como teníamos Express Vamos a instalar Un módulo más Para poder ejecutar Aquí Postgres Entonces voy a decir Mp install pg Que pg es un módulo De postgres Para poder conectarnos No es el único No es el único También hay muchos otros más Pero bueno Esto de aquí también Luego lo pueden utilizar Con ORM Tipo SQLite Prisma Type ORM O lo que gusten Ok Al final esos ORM Utilizan por debajo De este módulo Entonces aquí le digo Import pg From pg Y vamos a conectarnos Para conectarnos Le voy a decir Que desde pg Voy a estar utilizando Su método O su función Llamada pull Aquí voy a colocarle Un connection string De hecho me es raro Que no Ah es que esto es una instancia Ahora si Connection string Y como connection string Va a tener un valor En el valor le colocamos La dirección de render Sin embargo Como esto puede cambiar En desarrollo Y en producción Es decir en desarrollo Puede estar en un Postgres SQL Slash Slash Localhost Por ejemplo Y en producción puede ser esto Vamos a utilizar Una variable de entorno Entonces Para utilizar una variable de entorno Yo tengo que Cargar esa variable Entonces vamos a decirle Mp install dot mp También Para leer una variable de entorno Y aquí les digo Voy a importar dot end Desde allí config Y al ejecutar config Él va a leer Las variables de entorno Que existen en este proyecto Obviamente en este proyecto No hay variables de entorno aún Pero aquí yo voy a crear Un archivo llamado Punto env Y voy a crear Una url O una variable Que sea por ejemplo Database Subguión url Y como valor Voy a colocar esto De render Ok De nuevo esto puede cambiar Nosotros podemos cambiar Este valor Y al final funcionaría Entonces como lo vamos a ejecutar Bueno aquí en lugar De tipear el stream Voy a decirle Vas a leer lo que viene De process.inv Que es la forma De leer las variables de entorno Y vamos a colocar Database Subguión url Si no saben esto De las variables de entorno No saben que es process Vayan al curso básico De node Donde se explica Más a detalle Que está en la descripción De este video Ahora Esto de aquí El pool Nos va a devolver Un objeto nuevo Que sería Un pool sencillo Y esta sería La conexión Este pool Entonces yo puedo crear Aquí otra ruta Vamos a crear una ruta extra Le digo Esta ruta se va a llamar Slash ping Por ejemplo Entonces cuando Yo quiera hacer Una consulta Slash ping Voy a hacer una consulta Con un pool A la base de datos Y voy a utilizar Un query Y aquí voy a hacer Una consulta De select now Por ejemplo Ok El select now Es para que simplemente Nosotros obtengamos La fecha actual Pero consultándosela A la base de datos Es decir La base de datos Va a obtener la fecha actual Y me lo va a devolver Ahora para que esto funcione Como es asíncrono Va a sync Aquí en la función Que lo contiene Y me va a dar un resultado Que es el que al final Voy a retornar al cliente Entonces aquí le voy a decir No voy a retornar un texto Sino un JSON Que va a ser el resultado Pero el resultado Tiene una propiedad Llamada rows Donde están sus filas Y tan solo quiero El primer elemento El elemento 0 Vamos a guardarlo Y con esto Si yo vengo aquí En la aplicación Ahí está el código Ok Si yo vengo en la aplicación Y ejecuto Enpin start nuevamente Pueden ver que dice 0x3000 Si yo vengo aquí En el navegador Y escribo por ejemplo Localhost3000 Me dice hola mundo Pero si escribo Localhost3000 Slash ping Pueden ver que carga un poco Ok Y luego cae A ver vamos a ver Que ha pasado aquí Dice que no puede encontrar Esta dirección Ah claro Es que estoy utilizando La El El dominio interno De postgres Vamos a ir allí En dashboard Vengo aquí en postgres Y vamos a cambiar Este internal database URL Este es de nuevo Cuando estamos desplegando En la aplicación Que despleguemos Si puedo utilizar esto Pero cuando estemos desarrollando Podemos utilizar el external Ok Entonces aquí Yo voy en envío Y le digo No es esta dirección Sino es el external Ok Pego allí Guardo Cancelo aquí Puedo ejecutar con Enpi en start Y a partir de aquí Si yo refresco El slash ping Vamos a ver Que allí carga un poco Bueno se está conectando Y demás Bueno vamos a ver Que ha caído otra vez No se si lo he pegado Voy a revisarlo External database Esto termina en Vamos a ver Vamos a copiarlo Esto termina en Z0 o 0 Z0 o 0 Si está bien Ok Vamos a guardarlo Vamos a decir Enpi en start Y esto debería leerlo Database URL Database URL Ok Vamos a verlo así Ok No No se está conectando Vamos a ver por qué Me dice SCL TLS requerido Ok Para solucionarlo Simplemente vamos a venir aquí En la configuración De PG Y voy a colocarle SCL en true Y vamos a probarlo ahora si Con enpi en start Nuevamente Y si yo vengo En el slash ping Allí está La respuesta Que me da En este caso La base de datos Pero de render Porque yo no tengo Aquí postres Instalado Entonces pueden ver Que esta es la respuesta De render Ok Ahora vamos a desplegarlo Entonces para desplegarlo No tengo que hacer ningún cambio Más que ignorar Este archivo IMB Porque este archivo IMB nunca se sube Se queda aquí Entonces voy a decirle También vas a ignorar El archivo .imb Guardo Y ahora esto no va a ser subido Y si yo escribo aquí Cancelo Y le digo Git status Vamos a ver Que tan solo Estos archivos Van a ser subidos Pero no está El .imb El .imb Entonces voy a decir Git add punto Y voy a decir Git commit Y vamos a colocarle aquí Postgres añadido Ok Y vamos a dar Git push Origin master Ahora con esto Nuevamente va a empezar El despliegue Sin embargo Nosotros necesitamos Añadir en nuestro En nuestra aplicación Del propio render La url Entonces ahora si voy a utilizar El internal database url Vamos a copiar esto de aquí Y vamos a venir en dashboard Voy a venir en render Bueno en mi aplicación De node Voy a venir aquí En nuevamente settings Y aquí de hecho Debería haber Ah bueno aquí no Sino en environment Aquí yo puedo añadir Lo que son las variables De entorno Aquí me dicen Variables de entorno Vamos a darle aquí Y pueden ver que aquí Me dice Puedes utilizar O se pueden leer Con process inv O en python Con os punto Get end Bueno aquí Si lo metes Le coloco Database url El mismo nombre Que había colocado En desarrollo Ok este de aquí Y luego el valor De lo que me está dando En la base de datos Vamos a darle Save changes Y ya estaría Esto lo que va a hacer Es nuevamente empezar Otro despliegue Porque Se tiene que colocar Cuando se hace El build de la aplicación Y bueno con eso Prácticamente ya estaría Entonces si nosotros Ahora vamos a Ver aquí los logs Vamos a esperar un segundo Ah ya deberíamos ver Por ejemplo La ruta De ping Pero utilizando ahora En lo que sería PG Ok ahí se está desplegando Y vamos a esperar El mensaje que diga Suceso o algo así Ok aquí ya se ha terminado De ejecutar la aplicación Y si yo vengo aquí En render Vamos a ver El hola mundo Ok en la misma dirección Y si escribo Slash ping Debería ver la respuesta De postgres Vamos a verlo Si carga mucho Significa que ha caído Probablemente Entonces Aparte de events Nosotros podemos ver logs Que son los mensajes Que va lanzando El servidor Y aquí deberíamos ver El mensaje Si ha fallado Ok aquí me dice Que ha fallado de hecho Ok Ok el problema Quizás es con el certificado Que aquí le hemos añadido En En código Este es Sl en true Ok vamos a cambiarlo Vamos a quitarlo Ahora si Esto está no solo en desarrollo Porque estábamos conectándonos A una url Vamos a darle Git ad punto Git commit Vamos a colocarle Sin Sl Y git push origin master Para desplegarlo Ok Entonces ahora si Ya no deberíamos tener Este error Este es el asunto De que él busca un SSL Y aquí al parecer Como la dirección Ya viene con su propia Su propia configuración Pues no Nos da un error Pero bueno Vamos a ver si aquí Con esto ya funcionaría Vamos a ver En events Sale un nuevo Commit Con Sin SSL Lo mismo va a desplegarse Y vamos a esperar Unos segundos Hasta que termine De desplegarse Ok Aquí el servicio Ya está en vivo Entonces vamos a probarlo Voy a colocarle aquí El hola mundo Ok Ya está Vamos a colocar el Slash ping Que es el que importa Y pueden ver que ahora si Ya no me da el error Y esta es la respuesta De la base de datos Entonces con esto Ya tenemos nuestro proyecto De Node.js Conectado con PostgreSQL Y pueden ver que ha sido Bastante fácil de desplegarlo No hemos tenido que ser Nada complicado Pero bueno Si ya ustedes Utilizan TypeScript Simplemente ahí en ese Comando build Pueden colocarle por ejemplo En pie Recuerden que aquí Habíamos colocado algo como En pie en install Bueno también pueden colocarle Un ampersand Algo como esto Ampersand Y en pie en run build Por ejemplo Ok Y el resto sería lo mismo Básicamente Entonces aquí pueden utilizar Otros comandos más Típicos Para poder desplegar Otro tipo de proyectos Pero bueno De momento eso sería todo Por ejemplo el día de hoy Si tienen alguna duda Pueden dejarlo en los comentarios Y eventualmente Voy a estar subiendo Otros servicios también Que permitan Desplegar gratuitamente Porque bueno Es lo que se busca La mayoría cuando están empezando Buscan estos servicios Así que voy a estar subiendo También otros ejemplos más Listo Con esto espero que hayan entendido Y nos vemos en un siguiente ejemplo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!